La película comienza con esta chica llamada Jun Ji-yeon, la cual habla por teléfono con su prometido, llamado Kim Ha-yeon, ya que se le malogró un neumático, y este hombre al cual no se le ve la cara, se acerca para auxiliarla, aunque ella le dice que ya había llamado a una grúa. Su esposo cuelga, y ahora el tipo de afuera le dice a la chica que su auto está completamente arruinado, y ella solo le dice que no se preocupe, ya que la grúa ya viene. El tipo se sube a su camioneta pero no se va, lo flashea con la luz de su auto, y Mokos que aparece al lado suyo, y le empieza a quebrar los vidros hasta que entra al auto, forcejean un rato hasta que la termina dejando inconsciente con un martillo, y arrastra a la chica por la nieve. Así comienza esta historia, así que si no la viste o te dio hueá a verla, hoy te resumo a I Saw the Devil. El tipo que ahora lo conocemos como Kim Chul, encadena a la chica y además saca estos cuchillos, ella le implora por su vida diciéndole que está embarazada, pero Mokos que la termina asesinando de igual manera, y no solo eso, sino que la corta en pedazos sin saber que una sortija cayó por una rendija, y después de acabar limpia todo. Ya después este niño que iba caminando por ahí, encuentra una bolsa, y al abrirla encuentra una oreja humana. Más tarde esa misma noche toda la policía busca en los alrededores, para encontrar más partes, lo cual logran, ya que encuentran la cabeza. Así que todos los forenses, policías, periodistas, y este sujeto al que le dicen el jefe Yang, quien es el padre de la chica, van al sitio, y los forenses se llevan la cabeza, pero se les cae, y Yang y Kim, o sea el ex prometido, quedan impactados. Al día siguiente se deprimen, y más Yang por no protegerla, ya que él se siente culpable puesto que él era un detective. Todos lloran en el funeral de Yu Ji-on, y Kim promete vengarse del que le quitó a su prometida. Ya después va a hablar con su jefe, para pedirle un permiso de dos semanas, para descansar, a lo cual él acepta, y también recibe una cápsula con GPS y micrófono de un amigo suyo, e investiga los supuestos sospechosos del asesinato de su prometida. Va con el primero al cual encuentra haciéndose el auto delicioso, pero le desconecta la computadora, y lo comienza a golpear. Lo ata preguntándole si reconoce la escena del crimen, lo cual niega, y Kim lo golpea con una llave en donde más duele. Es llevado al hospital, a donde también llega Yang, y le apunta lo que ocurrió, pero él andaba todo adolorido, así que no contesta. Kim también va por el siguiente sospechoso, que iba en moto, así que lo choca, y en el suelo lo comienza a golpear, pero al parecer tampoco sabe nada, y Kim regresa a su casa donde no puede dormir. Por otro lado, también vemos a esa chica a la cual estaba en una parada de autobús por la noche, a la cual también llega Kim, ofreciendo llevarla, y aunque al principio la tipa no quiere, él la logra convencer. Viajan bien tranquilos, hasta que Kim saca un tubo, con el que golpea a la chica en la cabeza hasta dejarla inconsciente, y la lleva hasta el lugar donde lleva a sus víctimas, y la termina rematando con una guillotina. Y después de toda esta carnicería, Kim se toca una rolita en su guitarra. ¡Puro corrido tumbado! Bueno, volviendo con Kim, investigan un poco en la familia del siguiente sospechoso, y termina dando con su paradero, donde al abrir unos cajones, encuentra bolsa, ropa y calzado de sus víctimas, y empieza a buscar si hay algo de su ex prometida, hasta que se abre una puerta, y al revisar se encuentra con el lugar donde Kim trae a sus víctimas, y al revisar una rendija, se encuentra con el anillo de su ex prometida, así que ahora está seguro de haber encontrado al culpable. Mientras tanto, Kim lleva a esta chica a sus casas, ya que él es un chofer escolar, y la policía ahora lo está buscando. Al llevar a la última chica, se da cuenta de que se quedó dormida, así que aprovecha para atarla y desvestirla. Pero para, ya que siente que algo está mal, así que toma una cuchilla, y empieza a revisar el lugar, y aparece Kim. ¡No, ya vale madre! ¿Pero cómo salía Kim? ¿Dónde estaba Kim, Yuki? Bueno, es que anteriormente, antes de acusarlo con la policía, había puesto un rastreador en su auto. Bueno, los dos se ven un momento y comienzan a pelear. ¡Pum! ¡Voy a hacer mi cariño! ¡Detrás de ti, imbécil! Kim gana, y ya estaba por rematarlo con una roca, pero desiste, y lo hace tragar la cápsula con GPS, y rescata a la chica que estaba ahí. Kim despierta todo golpeado, y con un sobre el cual contiene dinero adentro. ¿Qué? ¿Qué? Agarra sus cosas y se va a pie, sin saber que Kim lo sigue a la distancia. Camina por la carretera, hasta que logra detener un taxi, el cual tiene un pasajero atrás, pero le dice que no importa. Después de un rato, logra notar que el tipo de atrás tiene un arma, y el chofer dice que tiene suerte de tener dos pasajeros, pero Kim le dice que en realidad tiene muy mala suerte. Y sin previo aviso, Kim saca un cuchillo, y se filerea a los dos, en una escena tan gráfica que hasta yo me asquié. Thor termina en que el carro choca, y al revisar el maletero, nota que otra persona estaba atada, pero le vale madres, y agarra una mochila, se limpia la sangre, y se va del lugar. Va a un hospital, donde después de amenazar al doctor, intenta ligarse a la enfermera, y después de recoger su medicina e irse, la enfermera va atrás, y se encuentra con Kim, la obliga a quitarse la ropa, y hasta le avienta un bote. Mientras tanto, Kim logra ubicar donde se encontraba, y al entrar, lo encuentra pues en el acto, y ¡zas! que lo golpea con un extintor, y comienzan a pelear otra vez, y Kim vuelve a ganar, diciéndole que su pesadilla solo acaba de comenzar. Agarra un bisturí, y le corta una parte del pie, además lo vuelve a dejar vivir. Llega hasta un estacionamiento abandonado, y se va en el taxi, hasta que se para en la carretera en medio de la noche, hasta llegar a este lugar, y encontrarse con este tipo, quien parece su amigo. Por otro lado, Kim sigue manejando, hasta que le llega una llamada de Jang, quien le pide que pare, y que regrese a casa, pero Kim se niega, ya que ya ha ido demasiado lejos, y Jang le dice algo como... A bueno, adiós, máster. Si-jun, o sea, la otra hija de Jang, le pide parar, diciéndole algo como... La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Pero de igual forma, le cuelga. Volviendo con Kim, él andaba comiendo con estas personas, con este tipo llamado Tae-yo, que come carne humana, y esta mujer que no me acuerdo de su nombre, que también está con ellos. Bueno, Tae-yo, se pone a decir cosas sobre Kim, y de cómo se volvió loco, después de perder a su exprometida. Esto hace calentar a Kim, quien se dispone a entrar. Tae-yo, al no tener comida, agarra a esta mujer, que estaba encerrada, y se la lleva a la cocina, donde estaba a punto de matarla, hasta que se distrae por un momento, y a voltear se da con la sorpresa, de que la mujer escapó. Y no solo eso, sino que se encuentra con Kim. Pelean hasta que Kim lo deja atado, y está a punto de cortarle los brazos y piernas, pero entra Kim, quien le dispara con un rifle, pero no más no le da, y al parecer Kim es Spider-Man, ya que sube hasta llegar a una habitación, donde agarra un palo para defenderse. Kim espera a Kim, pero la mujer de antes lo ataca por la espalda, pero Kim le hace la de igualdad de género, y la deja inconsciente. También es atacado por Tae-yo, Kim se pudo liberar, pero de igual forma lo manda a mimir, dándole palazos. Kim también llega, pero Kim lanza unos anzuelos al piso, y como Kim andaba descalzo, los pisa, y Kim aprovecha para agarrarlo a palazos, hasta que lo deja inconsciente. Al día siguiente llega la policía, y ambulancias al lugar, donde sacan a todos los que estaban ahí. Kim despierta en este túnel, y va a una farmacia, y sabiendo que Kim lo puede escuchar debido a la cápsula, le empieza a decir como su prometida le rogó por su vida, y como estaba embarazada, y lo reta a ir por él, o si no matará al tipo que está en la farmacia. Kim conduce a todo gas hasta llegar a la farmacia, y encuentra al hombre ya herido en el suelo, así que lo intenta ayudar, y Kim toma unos laxantes, y así pudo sacar el rastreador de su cuerpo, y no mostraré la escena porque es muy asquerosa. Bueno, golpea a un tipo hasta dejarlo inconsciente, y le mete el rastreador por la boca, y sale robándole el auto. Kim llega al lugar, pero en vez de encontrar a Kim, encuentra al tipo inconsciente. Kim, al no saber qué hacer, va al hospital, y le pregunta a Taejo, si sabe a dónde iría Kim, pero él solo se burla, lo cual lo hace enojar aún más, y Kim con sus propias manos, le abre la boca, ¡ay wey! El compañero de Kim, le avisa que Kim llamó, diciéndole que se va a entregar a la policía, pero antes debe de hacer algo, además, rastraron la llamada hasta un lugar, y le pasa de dirección. Kim llama al jefe, Jang, pero cuando iba a contestar, toca la puerta, así que no contesta. Kim llama a su jefe de la policía, y manda a todas las oficiales a la casa de Jang, mientras tanto Kim ya ha herido severamente a Jang, y ya estaba por rematarlo hasta que tocan la puerta, y resulta ser Si Young, quien al entrar no encuentra a nadie, hasta que aparece Kim. Kim llega al lugar donde la policía ya acordonó toda la zona, y aunque intenta detenerlo en paso de todas formas tirando golpes, hasta que es detenido, y el jefe de la policía le mete unos buenos guamazos por haber provocado todo eso, y le da el permiso de pasar, y se encuentra con Jang todo herido, el jefe de la policía recibe una llamada de Kim, y él le pregunta sobre Si Young, y él dice que lo sabrá más tarde, él le pasa el teléfono a Kim, quien se va a todo gas. Por otro lado, la policía está reunida para detener a Kim, quien baja de su auto lleno de sangre, y ya se estaba entregando, pero Kim, al estilo de rápidos y furiosos, se lo lleva colgando de su camioneta, y lo lleva hasta donde Kim llevaba a sus víctimas, y lo comienza a torturar, que se quemándole un cigarro en la cara, o apuñalándolo con un destornillador, para que sienta el dolor que él sintió. Ruega por su vida, pero después se burla de él, y Kim se va, no sin antes hacerlo morder una cuerda, que al soltarla activara una guillotina, pero lo que no sabía, es que la cuerda estaba atada a una puerta, y en ese momento llega la familia de Kim, quienes abren la puerta, haciendo que Kim muera, y Kim se aleja caminando. Y así termina esta historia, la verdad, una película muy perturbadora, y muy gráfica, pero en realidad muy buena, y si algo me lleva de esta película, es... La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenen... Antes de terminar con el video, quiero saludar a dos personas, a ResumenYeté, y a SimmerGo, los cuales han comentado en mi anterior video, y a los cuales les agradezco por ver mi contenido, de todas formas, ellos dos hacen videos también para YouTube, y dejaré sus canales en la descripción. En todo caso, espero que les haya gustado, que les haya entretenido, si es así, por favor, no olviden dejar su like, comenten que les pareció el video, y suscríbanse para más contenido. Yo soy Yuki, y vuelvo a la dimensión oscura de donde salí. ¡Adiós!